Ya viene Noticias en Milodón TV Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación, modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre, estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Atención personalizada de sus propios dueños. Dr. Nicolás Arancibia, Odontología General de Niños y Adultos. Doctora Valentina Quijara, Especialista en Endodoncia. Y desde ahora, le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo, Especialista en Ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes. Convenios con múltiples empresas de la región, Isapres y Fonasa. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp más 569-3078-2317. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Tu sonrisa en las mejores manos. Simplifica tu vida con carnes natales. Tenemos la mejor comida preparada de la región, exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados y ese sabor que nos caracteriza. Relájate. Nosotros cocinamos por ti. Disfruta de nuestros menús en el trabajo, la oficina o en la tranquilidad de tu hogar. Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas. No te arrepentirás. Carnes Natales. Mercado Patagónico. Ilustre Municipalidad de Natales y la campaña preventiva contra el coronavirus, yo me sumo. Uso de mascarilla, alcohol gel y mantener la distancia. Yo me sumo. Supermix. Siempre pensando en los natalinos, porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración, aseo y limpieza, productos congelados, lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermix. Carlos Ibáñez, dieciséis cincuenta y dos. Servicio Cahuasca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina, con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV, bombas de espalda de pulso y combustión, tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación de las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinches, a través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuasca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más 569-3557-9668. O escríbanos a servicioscahuasca.com. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 1655, Ramírez 524 y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo, posta, lobo liso y vetado, costillas, cazuela, oso buco, en roticería, pollos y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y en kiwe. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus dueños, Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 1655, frente al Supermix. Ramírez 524 y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. A continuación, noticias en Milodón TV. Con el auspicio de Carnes Natales. Superfruit. Carnicería Don Carlos. Supermercado Andiña. Servicio Cahuéscar. Supermix. Pueblo Artesanal Eteraique. Clínica Dental Nicolás Arancibia. Agua Fiordo Austral. Presentamos. Milodón TV Noticias. Milodón Comunicaciones. Presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón Comunicaciones. Presenta. Milodón TV Noticias. Buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo muy especial para quienes nos están escuchando a través de las diferentes radios o nos están viendo a través del canal 46 de TV Red en Puerto Natales, el 101 en Punta Arenas y el canal 25 en Achao, Dalcaue y Chonchi. Un saludo muy especial de quien les habla, Jamie Warner. Hoy jueves 13 de enero. Antes de iniciar, vamos a los titulares. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. 190 casos de COVID-19 fueron notificados a nivel regional. Además, se confirmaron los primeros casos de Omicron en la región. En la sesión número 27 del Consejo Municipal, profesionales de la Unidad de Medio Ambiente expusieron sobre el plan de manejo y mantenimiento del vertedero municipal. Agrupación Amigos Fieles invita a la comunidad a participar de una actividad el día domingo 16 de enero en el Centro de Eventos Condor Austral. Bueno, y después de conocer los titulares, vamos con esta información que nos entrega el Servicio Surrogante de Salud, Eduardo Castillo, quien informó 11 casos de la variante Omicron en la región. Así también entregó la información de que hoy se registraron 190 casos de COVID-19 en la región de Magallanes. 114 son de Punta Arenas, 9 de Natales, 3 de Porvenir, 1 de Cabo de Hornos y 63 reportados por laboratorio. También lamentamos informar el fallecimiento de 3 personas en el Hospital Clínico de Punta Arenas. Hacemos llegar a su familia y amigos las condolencias. Vamos entonces a ver el reporte COVID-19. Como parte de la vigilancia epidemiológica de variantes de virus SARS-CoV-2, semanalmente se envían muestras al Instituto de Salud Pública y también al Laboratorio Regional Cádiz de la Universidad de Magallanes para secuenciación genómica. Fue en muestras enviadas a este último laboratorio, Cadeumag, en que se confirmaron 11 casos de variante Omicron en Magallanes. Es la primera vez que tenemos una confirmación de la presencia de esta variante en nuestra región. El proceso es que los laboratorios de la red nacional que realizan secuenciación genómica informan al ISP quien consolida estos datos y luego lo informa oficialmente. Se trata de 10 casos de viajeros internacionales y una persona sin nexo. Todos los casos realizaron su aislamiento correspondiente, periodo durante el cual se les realizó seguimiento vía telefónica y fiscalizaciones diarias a cargo del equipo de control de aislamiento domiciliario CAD para verificar el cumplimiento efectivo de su aislamiento, además de la correspondiente investigación epidemiológica para determinar contactos estrechos y las acciones preventivas y de control para este tipo de casos. Estos 11 casos ya terminaron su periodo de aislamiento, contaban con su esquema de vacunación y todos cursaron la enfermedad con sintomatología leve. Tal como lo mencionó hoy día la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, se recomienda usar mascarilla en todo momento y de manera correcta. Recuerde que la mascarilla debe cubrir nariz, boca y mentón. El llamado principal también es aquellas personas que utilizan lentes y que muchas veces por la comodidad terminan usando la mascarilla sin proteger la nariz, finalmente no cumple ningún efecto. En esto tenemos que ser todos solidarios, también ayudar y colaborar para que las personas aprendan a usar correctamente la mascarilla y en todo momento. La evidencia ha demostrado que el simple hecho de poder utilizar la mascarilla evita contagios. En esta etapa de la pandemia recomendamos que la comunidad utilice de preferencia mascarillas quirúrgicas de tres pliegues, como esta que porto, y evite el uso de mascarillas de género, pues esta no ofrece la misma protección frente a una variante tan contagiosa como la Omicron. Veamos las cifras para hoy día. De acuerdo al sistema EpiVigila, hoy se registran en Magallanes 190 nuevos casos. 114 corresponden a Punta Arenas, 9 a Natales, 3 a Porvenir, 1 a Cabo de Hornos, 63 casos aún reportados por laboratorio. Llegamos a las cifras de 31.452 desde el inicio de la pandemia. De los casos informados positivos hoy día, el 58%, como ha sido la característica en las últimas semanas, corresponde a casos encontrados por búsquedas activas. En su mayoría de estos casos corresponden a personas que eran asintomáticas, que muestra efectivamente una de las características de esta variante frente a una población altamente vacunada, y por eso es importante testearse, porque muchas personas están contagiadas sin saberlo y contagian. Pero otro porcentaje que corresponde a personas que, teniendo síntomas, han ido a las búsquedas activas, lo que finalmente pone en peligro a quienes asisten a estas búsquedas, como también a nuestro personal. Los casos registrados hoy son producto del análisis de 1.134 muestras de PCR. A la fecha llevamos 366.248 muestras totales. Los casos activos hoy día en Magallanes son 1.074, 891 en Punta Arenas, 71 en Natales, 7 en Porvenir, 2 en Cabo de Hornos, 4 en Gregorio, 2 registrados de otras regiones y 97 sin notificación. Hoy día tenemos una positividad diaria de un 11,55% y una positividad promedio semanal de un 9,31%. A la fecha llevamos 29.761 personas recuperadas. Lamentablemente tenemos que informar el fallecimiento de tres personas en el Hospital Clínico Magallanes, una mujer y dos varones, todos mayores de 70 años con diagnóstico COVID. Estas noticias tristes, tres fallecimientos magallánicos en un día, nos tienen que llamar a la reflexión y sobre todo al compromiso. Queremos entregar nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares y amigos y como siempre lo hacemos, nuestro reconocimiento al personal de salud que sabemos cuánto esfuerzo hace por mantener con vida a todos los pacientes y también cuánto sufren cuando uno de ellos ha partido. Tenemos hoy 307 personas hospitalizadas, 33 de ellos son con diagnóstico COVID, el 11%, uno más que el día de ayer. La distribución de estos 33 pacientes COVID es la siguiente, hay 27 personas en aislamiento, 3 en UCI y 3 en UTI. Hoy tenemos 4 camas disponibles UCI, 6 camas disponibles UTI, tenemos 6 personas que utilizan soporte ventilatorio y quedan 12 disponibles. La ocupación de camas críticas ha disminuido levemente a un 76,7%. En cuanto a fiscalizaciones, ayer se realizaron 240 fiscalizaciones y no hubo sumarios sanitarios. En nuestras residencias sanitarias hay 35 usuarios distribuidos en 28 habitaciones y hoy tenemos 2 habitaciones disponibles. Bueno, y el equipo de la Secretaría Comunal de Planificación, más conocido como SECPLAN, expuso en terreno las características del Plan Regulador Comunal, instancia que también permitió conocer la opinión de los vecinos de la Junta número 19. Sobre esto habla el director de SECPLAN, Cristian Bamonte. Cristian, la importancia que le das tú a venir a conversar con los vecinos y tratar estos temas tan importantes como el plano regulador. Bueno, nosotros como Secretaría de Planificación le damos una alta importancia porque es muy relevante poder levantar la opinión de los vecinos de los distintos sectores geográficos y de los distintos sectores productivos y vecinales. Y también es importante para nosotros poder informar a ellos de qué es lo que implica el plan regulador y poder, como ya decía, levantar cuál es la visión que ellos tienen como vecinos de la ciudad en la que quieren vivir durante los próximos 30, 40 años. Bueno, sí, es muy relevante escuchar la visión de los distintos vecinos y vecinas de los diferentes sectores de Puerto Natales, de informar lo que significa un plan regulador, informar el trabajo que se ha hecho previamente, porque esas opiniones que son de la cotidianidad son súper relevantes de rescatar. Muchas veces se planifica desde una mesa técnica y no se recoge la opinión concreta de los vecinos y las vecinas. Entonces, este momento que nos damos para compartir con las distintas agrupaciones vecinales y recoger sus opiniones para poder plasmarlas posteriormente en el plan regulador es súper relevante. Probablemente esta es una de las últimas participaciones ciudadanas que hacemos de manera informal. Las que vengan las siguientes de aquí en adelante van a ser formalizadas mediante acta, mediante firma de todos los vecinos y vamos a recoger las opiniones concretas de ellos para poder tratarlas de llevar y plasmarlas en el nuevo plan regulador comunal. Bueno, las necesidades que tenemos nosotros aquí son muchas. Sería muy difícil numerarlo, pero, o sea, nosotros necesitamos orientarnos más y saber de qué se trata un plano regulador, en qué nos va a afectar y en qué es lo que va a ser bueno para nosotros. Eso sería porque realmente, o sea, hay muchas ventajas y desventajas que a nosotros no sabemos cómo es un plano regulador. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas? Eso es. Bueno, nosotros como Junta de Vecinos estamos agradecidos que la municipalidad venga acá a darnos a conocer cierto plan regulador que para nosotros es súper importante. Y especialmente don Cristian con su equipo nos explicó y estamos trabajando en conjunto con él. Bueno, y seguimos con más información. Karen Alvarado, presidenta de la Sociedad Protectora de Amigos Fieles, y Patricio Barría, del Centro de Eventos Cóndor Austral, en Arriba a la Mañana invitaron a toda la comunidad a participar este 16 de enero en una actividad que considera la inscripción en el registro de mascotas, esterilizaciones y charlas 11 y más, de las 3 a las 6 de la tarde en el Centro de Eventos Cóndor Austral. En Arriba a la Mañana, Julio César Mancilla conversó con Karen Alvarado, presidenta de la Sociedad Protectora Amigos Fieles, y Patricio Barría, del Centro de Eventos Cóndor Austral, quienes informaron de la actividad que realizarán el día domingo 16 de enero. La inscripción de esterilizaciones a bajo costo para este año, ya sea para felino y canino. Vamos a tener también, bueno, a ver si reclutamiento de voluntarios, socios que quieran también sumarse a esta... En el tema de la esterilización, en las perritas, en las gatitas, ¿qué es recomendable? Porque de repente se habla mucho que no, que tienen que tener primero el primer celo, o tienen que primero cruzarse y después esterilizarlas. ¿Qué tiene de cierto esto? No, eso es como decir que si pasas debajo de una escalera vas a tener mala suerte. Ah, ya. Ya, no. Es que de repente se escucha mucho por el tema de los quistes, que pueden desarrollar quistes. No, mira, lo importante, por ejemplo, nosotros, tanto gatito como perrito, es que desde los cuatro meses ya pueden esterilizar a su mascota. Ya. Ya, la idea es que contra más pequeñito es mejor, porque es menos invasivo. Claro. Ya, es menos invasivo, lo que sí no es recomendable cuando el animalito está en celos. Ya, ahí es un poquito más complejo, por el tema hormonal y todo. Pero no eso de primera camada. Algunos dicen primera camada, después... Sí, es que se escucha bastante, por eso te quería realizar esa pregunta. No, así que... Entonces, esta actividad va a ser a las 3 de la tarde, el día domingo 16 de enero, hasta las 6 de la tarde. Sí, a las 6 ya finaliza todo. Además, vamos a realizar concursos para los animalitos que vayan, hacerlo como bien entretenido. Ah, buenísimo. Bueno, aquí tenemos unos voluntarios, igual que nos van a cooperar, tenemos una zumbatón para que la gente vaya, y eso va a comenzar como alrededor de las 3 y media, así para que vayan temprano, y con el apoyo de la querida concejala, Verónica Pérez. Ella va a ir con su equipo, nos va a ir a apoyar ahí esta actividad. También vamos a tener música en vivo. Ya. Tenemos visto acá a Alejandro Barriga, hijo acá de nuestro amigo Patricio, sí, que nos va a apoyar también ahí, canta, pero muy bello canta. Así que nos va a apoyar con unas canciones. También va a estar la doctora Karen Barrera, que va a hacer una charla educativa, es cortita, pero va a hacer una charla educativa de tenencia responsable también para tener. Y bueno, para finalizar, como consejo, todos los perros que vayan, por favor, con su arnés y su correa, ya, de paseo, para que no anden tan libres, porque también hay una granja educativa en el lugar, entonces es recomendable eso. Y si llevan gatitos, que sean su canil, ahora hay mochila, hay bolsa, hay un montón de accesorios, que son como de protección, ahí para que no... Sí, tienes razón, he visto unos gatitos en una mochila, como una cápsula. Sí, muy entretenida. Y bueno, y también van a ver otros servicios que acá el amigo Patricio le va a comentar ahí de... en su local. Sí, mira, la verdad que, bueno, como centro de eventos, comenzamos con un señor la posibilidad de apoyar las actividades que están realizando ellos, que son muy importantes. ¿Por qué motivo? Porque nosotros hemos visto por las calles y por los huertos, e incluso nos han matado muchos animalitos. Sí. los perros que la gente libera por los huertos. Se sabe que el año pasado nos mataron dos mascotas, después nos mataron una oveja. Entonces, para nosotros es importante que exista este tipo de regulación. Claro. que la gente no suelte perritos, no los liberen y por liberarlos por deshacerse de ellos. Sí. Y por eso decidimos ya pancarlo en la pila, apoyamos con nuestro centro de eventos, con todo lo que es amplificación, con todo lo que tenemos nosotros de disposición. Entonces, aquí también somos productoras. Así que, apoyarlo y más encima, o sea, recibir gente y darle la posibilidad de que visiten la granja, que disfruten de la rica once, nosotros también abrimos un restaurante ahora. Y eso, prácticamente, vamos a tener una servida abierta de granja para que lo hiciste cualquier persona que vaya con su carrito, su gatito, con un precio bajo y el restaurante para estar abritado para hacer el precio once, completo, y todo lo que quiera hacer el precio. Claro, o sea, al final, si bien es una actividad donde se llama a la responsabilidad con nuestras mascotas, también puede ser un tremendo panorama familiar. Exactamente, sí. Pueden ir con los niños, ahí las mascotas, todo. Bueno, dejamos entonces la invitación hecha para este 16 de enero, domingo, a las 15 horas hasta las 18 horas en el centro de eventos Cóndor Austral. ¿Algún mensaje, algo que haya quedado en el tintero, Karen? A mí me queda un detallito, las personas que quieran registrar a sus mascotas, por favor, que sepan su clave única o que lleguen su carnet de identidad. Ya. Eso es lo importante y lo que se necesita para ingresar a la plataforma. Ya, entonces es importante el carnet y la clave única. Cualquiera de las dos opciones. Ya. Patricio. No, nada, invitar a toda la gente que vaya ese día va a ser una tarde súper entretenida, esperamos que nos acompañe en tiempo y creo que sí. Sí. Y nos vamos a poner todo el centro de eventos después de donde la gente vaya a visitarnos que vaya a... ¿Dónde queda ubicado el centro de eventos? Contra Utra. No me voy a preguntar eso y al final decidimos optando por decir prolongación sentido buena 300 metros antes de llegar a la gente. Ya. Está la Virgen un poquito más allá. Está la Virgen pero la Virgen está optando por la gente y la Virgen 300 metros de la gente claro, así que más fácil de ubicarse. Ahora nos vamos a ir a un espacio publicitario pero ya vamos a estar de regreso con más información a través de Milodón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Servicios Funerarios San Silvestre una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación. Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Supermercado Ardino el almacén más antiguo de Puerto Natales nos espera en Sarmiento 1671. Gran variedad de productos, abarrotes, licores, roticería, variedad en carnes, frutas, verduras y bebidas, galletas, cereales. Destacamos nuestra panadería artesanal Pan y Pan. Todo lo que la dueña de casa necesita lo encuentras en Supermercado Andino. Además, cuidamos la salud de nuestros clientes respetando los protocolos sanitarios. Horario de atención de lunes a domingo de 9.30 a 20.45 horas. Si de economía se trata, Supermercado Andino. Y no hay más. Clínica Dental Doctor Nicolás Arancibia Atención personalizada de sus propios dueños. Doctor Nicolás Arancibia Odontología General de Niños y Adultos Doctora Valentina Quijara Especialista en Endodoncia Y desde ahora le damos la bienvenida a la Doctora Fernanda Castillo Especialista en Ortodoncia Quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes Convenios con múltiples empresas de la región Isapres y Fonasa Estamos ubicados en Tomás Rogers 29, segundo piso Edificio IST Para consultas urgencias y reservas de horas contáctenos al teléfono y WhatsApp más 569 3078 2317 Clínica Dental Doctor Nicolás Arancibia Tu sonrisa en las mejores manos Ilustre Municipalidad de Natales y la campaña preventiva contra el coronavirus Yo me sumo Uso de mascarilla alcohol gel y mantener la distancia Yo me sumo Agua Fiordo Austral Empresa familiar natalina dedicada a la venta de agua purificada desmineralizada Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros Contamos con venta de dispensadores básicos dispensador de agua fría caliente y de sobremesa a pedido Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas Agua Fiordo Austral Realizamos reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas Contáctanos al 569-5997-3665 Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una empresa natalina Pueblo artesanal Eteraique 20 módulos de artesanías típicas de nuestra zona Un lugar de encuentro para descubrir y encantarse con los trabajos hechos a mano por los artesanos de esta tierra patagónica que se inspira en la magia de los pueblos originarios en el hombre rural en la particular flora y fauna nativa En el pueblo artesanal Eteraique encontrarán carteras de cuero y lana billeteras boinas ponchos mantas milodones relojes tallados todo tipo de souvenirs anillos todo en orfebrería servicio de agencias de viajes y wifi para nuestros visitantes contamos con todos los protocolos sanitarios para resguardar la salud de nuestros clientes horario de atención de lunes a sábado de 10 a 12 30 y de 15 a 20 horas encuéntrenos en la web como www.eteraique.cl Pueblo artesanal Eteraique www.teraique.cl Ch quem te da Gracias por ver el video. Servicios Cahuéscar. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Entre nuestros servicios destaca el plan de reactivación COVID-19, que consiste en asesorar y ejecutar los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías y sanitización de vehículos con generadores de ozono. Servicios Cahuéscar. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más 569-3557-9668. O escríbanos a servicioscahuéscar.yahoo.com Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 1655. Ramírez 524. Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo, posta, lobo liso y vetado, costillas, cazuela, ozobuco. En roticería, pollas y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y en kiwe. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus dueños, Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 1655. Frente al Supermix. Ramírez 524. Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Estamos presentando... Milodón TV Noticias. Bueno, estamos de regreso después de esta pausa comercial. El Ministerio de Agricultura recomienda informarse y programarse para viajar con mascotas al extranjero. Las mascotas son consideradas por muchas personas como un integrante más de la familia. Y así, en esta época de vacaciones, donde empiezan a organizar estos viajes, es necesario poder conocer los protocolos que hay que cumplir. La información, entonces, es la siguiente nota. La Ministra de Agricultura, María Emilia Ondurraga, junto al Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, Horacio Borques, en compañía del Subgerente de Comunicaciones y Experiencia del Cliente del Nuevo Pudahuel, Manuel Valencia, y el Gerente General de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas, Cristóbal Lea Plaza, visitaron el aeropuerto Arturo Merino Benítez y entregaron recomendaciones a los viajeros para que preparen correctamente, ya sea la salida o el ingreso al país de sus mascotas. Para poder viajar con ellos, tenemos que pedir un certificado en el SAC, un certificado que requiere de varios temas. Lo primero es tener nuestras mascotas en el registro de subdere de mascotas, luego tener un certificado del veterinario para poder dar cuenta que está la mascota en buenas condiciones, las vacunas, la desparasitación en línea y poder cumplir con los requisitos del país de destino. Así como Chile tiene sus requisitos para poder mantener la sanidad de nuestro país y cuando alguien de afuera quiere viajar a Chile, tiene que cumplir ciertos requisitos, los distintos países tienen sus propios requisitos. Toda esta información se encuentra en la página web del SAC y lo que queremos hacer el llamado es que si quieren viajar con sus mascotas es justamente ir a la página del SAC y poder averiguar con tiempo porque este procedimiento más o menos requiere de tres días y por eso si quieres viajar seguro, si quieres viajar con tu mascota de forma tranquila, hay que cumplir estos requerimientos. Y yo quiero solicitarle a la gente que quien quiera salir con sus mascotas de vacaciones haga las consultas al servicio agrícola y ganadero y también se mueva en términos de los tiempos. Ustedes comprenderán que con mucha gente que está saliendo de vacaciones y con la importancia que tienen cada día más las mascotas en nuestras familias, todos quieren salir o mucha gente quiere salir con ellos. Entonces yo les rogaría que hiciéramos con tiempo este trámite, nos introdujéramos en las páginas del SAC o fuéramos a las oficinas donde nosotros vivimos, la que esté más cercana, para poder hacer este trámite. Y adicionalmente a decirle a aquellos que van a salir por más de 21 días, que es lo que dura nuestro certificado sanitario, van a tener que preocuparse de conseguir un certificado sanitario en el país que estén para poder reingresar sus mascotas a Chile. De acuerdo a los datos entregados por el SAC, producto de la evolución de la pandemia, se están volviendo a retomar los niveles de salida y entrada de mascotas existentes antes de ella, con un incremento sostenido pues cada día más personas viajan con sus perros y gatos. Es así como en el año 2021 ingresaron a Chile casi 10.000 mascotas, en tanto los que salieron de nuestro país fueron alrededor de 9.000 por distintos controles fronterizos. Es fundamental también recordar que las líneas aéreas tienen requisitos específicos para el viaje de las mascotas, de acuerdo a su tamaño, peso, raza y otras características, y que son independientes del certificado sanitario del SAC. Así lo explicó el representante de Achila, Cristóbal Lea Plaza, quien instó a los pasajeros a hacer las consultas en las respectivas aerolíneas, ya que hay distintas exigencias establecidas en relación a las jaulas, la edad del animal, etc. Así como el lugar del avión en que pueden embarcarlos para un viaje seguro. Bueno, y el administrador municipal Jorge Nieto en la sesión ordinaria número 27 del Consejo Municipal informó sobre la distribución que se realizará con los recursos del FIGEM o el Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal. Veamos la nota. En la sesión ordinaria del Consejo Municipal de la Comuna de Natales, uno de los puntos de tabla fue la exposición del administrador municipal Jorge Nieto, quien presentó la distribución de los recursos del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, FIGEM, que, como detalló el administrador, involucra un saldo del año 2019 por 19 millones y fracción, más una remesa recepcionada el 15 de diciembre de 112 millones, a lo que complementó. Este FIGEM es una herramienta financiera que, precisamente, como su nombre lo dice, ayuda al mejoramiento de la gestión municipal y que está otorgado a los municipios por diferentes indicadores. Entre ellos, por ejemplo, no tener deuda prohibicional al fin de año, la respuesta que se entregue durante el año por parte del municipio a la Contraloría General de la República, la eficacia en el cobro de las patentes, una proporción de ingresos versus gastos, la responsabilidad presupuestaria de los ingresos, la transparencia municipal y la responsabilidad en la entrega de la información. Todos estos factores, ¿cierto?, hacen que el municipio sea postulable y pueda acceder a este tipo de fondos. Queremos nosotros distribuir el gasto de estos 132.093.981 pesos. Antes de comenzar, queremos decirles que esto lo hemos consensuado con los trabajadores del municipio, los profesionales del municipio, y si ustedes pueden ver en la tabla, al menos el 80% de estos fondos van en beneficio de las áreas que siempre han sido un poco más postergadas. Estamos hablando de maestranza, áreas verde y vertedero, por ejemplo, y estos fondos van a, obviamente, no solamente mejorar la gestión, sino que también, yo creo que de cierta medida, va a ayudar a mejorar los ingresos del municipio. En maestranza vamos a destinar un monto de 10 millones de pesos, entre los cuales se puede destacar, ¿cierto?, diferentes herramientas que hoy día carece maestranza, como compresores, amoladoras, pistolas neumáticas, una desmontadora. Muchas veces, el fin de semana, por ejemplo, se pinchó una rueda de uno de los equipos de maestranza, no había una comería, no había ningún lugar que prestar el servicio, nosotros hoy día vamos a poder contar, ¿cierto?, con ese tipo de maquinaria para poder, de esa forma, ser un poquito más autosuficiente. Se ha destinado también un monto de 4 millones de pesos para el equipamiento de áreas verdes, principalmente, ¿cierto?, cortadoras de pasto, ojalá que tengan un mayor ancho de corte, y también contenedores de basura. Equipos de amplificación. Ustedes bien saben que el municipio tiene una gran cantidad de actividades que realiza y que también, ¿cierto?, auspicia. Y en ese sentido, uno de los requerimientos, yo diría casi en el 100% de las ocasiones, es solicitar el servicio de amplificación. Con esta inversión, que es de 10 millones de pesos, nosotros vamos a poder dar respuesta a las necesidades de la comunidad y, ¿por qué no decirlo?, también al mismo municipio. E incluso hemos hablado con los profesionales, la idea es, ojalá, poder tener dos equipos autónomos, ¿cierto?, dentro de estos 10 millones de pesos, que nos sirva para dar respuesta a dos actividades en el mismo fin de semana o en el mismo día. Una de las, o la inversión más alta, mejor dicho, que tenemos es de 43 millones y medio aproximadamente, que es la adquisición de tres camionetas doble cabina petrolera, las cuales, bueno, ya se hizo la cotización y con ese monto nos alcanza para tener esos tres vehículos y que van a estar destinados principalmente a la departamento de inspección. Nosotros queremos fortalecer la inspección, ¿cierto?, entregar un ordenamiento a la ciudad, también, obviamente, mejorar los ingresos municipales, pero no podemos tener un equipo fuerte de inspección si no tenemos los medios como para que ellos se puedan desplazar. Equipamiento de tránsito, aproximadamente dos millones de pesos. Eso fue un sentir de doña Teresa, la actual directora del tránsito, que nos comenta que hay mucha gente de avanzada edad que va a hacer sus trámites y que tiene problemas, de repente, con el uso del mouse o del teclado. Estos son equipos touch que van a permitir, ¿cierto?, que los usuarios de edad más avanzada puedan acceder de mejor forma a poder hacer sus exámenes. El equipamiento de comunicaciones. Tenemos tres millones de pesos. Yo después sí que les voy a poder dar el detalle de eso, tres millones de pesos, pero tiene que ver con principalmente cámaras. Baños químicos. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en cada evento que se ha hecho, en las tres horas de Puerto Natales, por ejemplo, hubo una gran demanda de baños químicos, el municipio no cuenta, y con un monto de cuatro millones de pesos podemos adquirir varias de estas unidades para poder ocupar en las actividades al aire libre. Tenemos quince millones de pesos para un terreno. Hay un terreno que cruza y conecta la ciudad con el polideportivo. En el paisaje Maipú, si no me equivoco, el que está abajo, donde está el puentecito que cruza el río, el terreno colindante es de un particular. El particular tiene sus papeles en regla, vino con todos los documentos del conservador de bienes, y él no hizo la oferta de poder vendernos el terreno como municipio, de lo contrario, dice que la otra opción que él tendría es cerrarlo, lo cual también produciría un grave perjuicio a la comunidad, porque cortaría el tránsito platonal desde la ciudad hasta el polideportivo. Por otro lado, todas estas compras y adquisiciones están todas permitidas dentro de los subtítulos 29 y 31 de la ley de presupuesto. En señalética, don Sergio Ramírez, el jefe del departamento de señalética, nos comenta que hoy día el equipo de remarcación vial que ocupa es sumamente caro. El nuevo equipo, que aproximadamente suena, son 13 millones de pesos con el puesto acá, son 12 millones y medio en Santiago, nos haría un ahorro de aproximadamente 3 a 1. Me decía él que en cuanto a pintura, por ejemplo, y el gas que se ocupa para calentar la pintura, por cada demarcación vial está ocupando aproximadamente 800 mil pesos, y con la misma cantidad de insumos y con este equipamiento nuevo, podría ser 3 demarcaciones viales con los mismos insumos. Todo eso da, ¿cierto?, un total de 105 millones, 93 mil pesos, 981. Estas adquisiciones están asignadas al ítem 29, que son activos no financieros. En el ítem 31, que es de también inversión en activos, pero relacionados a proyectos, tenemos una inversión de 27 millones y medio, que tiene que ver con el mejoramiento de la gestión del vertedero, en la cual los profesionales, don Hernán Hernández, y Doña Carina Alvarado, van a entregar los detalles de esta inversión. Principalmente estos recursos serán destinados a potenciar la labor de maestranza, áreas verdes, vertedero municipal y otros. Ahora nos vamos a ir a una pausa comercial, pero ya estamos de regreso con más información a través del canal 46, el 101 en Punta Arenas y el 25 también en la isla de Chiloé. Vamos y regresamos. Estamos presentando Milodón TV Noticias Ven a conocer nuestros locales de carnes natales. Aquí encontrarás los mejores cortes de carne patagónica de producción local para cocinar a la parrilla. Todo para tu asado y mucho más. Lo encuentras en nuestros locales de Punta Arenas y Puerto Natales. Síguenos en nuestras redes sociales facebook.com slash carnes natales y en instagram arroa carnes guión bajo natales y entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti. Carnes Natales, Mercado Patagónico. Pueblo Artesanal Eterayque 20 módulos de artesanías típicas de nuestra zona. Un lugar de encuentro para descubrir y encantarse con los trabajos hechos a mano por los artesanos de esta tierra patagónica que se inspira en la magia de los pueblos originarios. En el hombre rural, en la particular flora y fauna nativa, en el pueblo artesanal Eterayque encontrarán carteras de cuero y lana, billeteras, boinas, ponchos, mantas, milodones, relojes tallados, todo tipo de souvenirs, anillos, todo en orfebrería, servicio de agencias de viajes y wifi para nuestros visitantes. Contamos con todos los protocolos sanitarios para resguardar la salud de nuestros clientes. Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 12, 30 y de 15 a 20 horas. Encuéntrenos en la web como www.eterayque.cl Pueblo artesanal Eterayque. Supermercado Ardino, el almacén más antiguo de Puerto Natales. Los espera en Sarmiento 1671. Gran variedad de productos, abarrotes, licores, roticería, variedad en carnes, frutas, verduras y bebidas, galletas, cereales. Destacamos nuestra panadería artesanal Pan y Pan. Todo lo que la dueña de casa necesita lo encuentras en Supermercado Andino. Además, cuidamos la salud de nuestros clientes respetando los protocolos sanitarios. Horario de atención de lunes a domingo de 9.30 a 20.45 horas. Si de economía se trata, Supermercado Andino. Y no hay más. Agua Fiordo Austral, empresa familiar natalina, dedicada a la venta de agua purificada, desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos, dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral. Realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 569-5997-3665. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral. Instagram, Agua Fiordo. Nuestra web, www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral. Una empresa natalina. Agua Fiordo Austral. Gracias por ver el video. Supermix, siempre pensando en los natalinos, porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración, aseo y limpieza, productos congelados, lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermix, Carlos Ibáñez 1652. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Bueno, estamos de regreso y ante todas las dudas que surgen, especialmente en lo que tiene que ver un proceso matrícula, las vacantes o los cupos que están disponibles en los establecimientos educacionales dependientes de la Cormunat, ponga atención al diálogo que establecieron los concejales en la sesión y que informa cómo proceder. Concurrir, por supuesto, a la Cormunat y plantear la situación que los aqueja. Me han hecho muchas consultas sobre las vacantes en los colegios y yo estoy esperando aún el PADEM con las indicaciones corregidas. Yo no sé cuál es la situación que hay de alumnos, pero me pasó que hay gente que está postulando y no sabe o está con la incertidumbre o tiene que ir a otro lado. Yo no sé si el Consejo del Ruiz nos podría orientar al respecto y qué respuesta le podemos dar a la comunidad. ¿Y va a contestar enseguida o cuando termine los puntos varios? No, enseguida. Sí, adelante. Le había pedido la palabra al final porque lo tenía anotado aquí y se me había pasado. Efectivamente, el día de ayer, junto al concejal Ojeda, nos reunimos con la secretaria de la corporación. Le dimos a conocer la problemática y la inquietud de una gran cantidad de apoderados, apoderados, que sus estudiantes no tienen matrícula, no tienen vacante. Entonces, lo que ellos están haciendo es pedir a aquellas personas que tienen estas situaciones que se acerquen a las oficinas centrales de la corporación en calle Leuterio Ramírez, entre las 8.30 a las 13 horas, o entre las 15 y las 18, y ahí se les está entregando la orientación necesaria respecto de qué es lo que va a ocurrir. Pero además de que lo planteé yo aquí en el consejo, le pedimos también junto al concejal Ojeda que ellos den a conocer la información de manera lo más rápida y oportuna posible, porque sin duda es una situación que preocupa y que, ya digo, inquieta con justa razón a las apoderadas y apoderadas. Así que esa podría ser la respuesta, que las personas con este problema se acerquen a la oficina de la corporación y ahí se les está dando la orientación y la información necesaria. Gracias por la aclaración y la información. Bueno, hay que dejar claro que hay apoderados que quieren colocar sus hijos en colegios municipales, como están los colegios particulares y subvencionados también. Y en distintos colegios están los correos electrónicos también que pueden hacer su lista de espera, porque el proceso de matrícula ya se cerró, por lo tanto, ahora para poder obtener un cupo están las listas de espera. Y el día lunes recién asume la jefa, porque está a vacaciones, la jefa regional de admisión escolar, que es la señora Claudia Araya. Yo conversé el otro día telefónicamente con ella y ella me dijo que el lunes ya podía tomar todos estos casos de estos niños que están sin hoy en día establecimiento educacional acá en la comuna. Alcaldesa, si me permite. Y además, lo que ocurre es que hay muchos apoderados y apoderados que, por decisión propia, digamos, dejan o postergan el matricular a sus estudiantes en el mes de diciembre cuando corresponde y lo hacen recién en el mes de marzo. Entonces, eso también pasa un poco a engrosar una lista de preocupación, pero esa es la respuesta que nos entregó doña Jimena y su equipo técnico. Gracias. Muchas gracias a los concejales por sus aclaraciones y es súper bueno porque la comunidad, que después del consejo, se va aclarando los puntos y también los podemos dar a conocer por los distintos medios del municipio y las corporaciones. Continúo con mis puntos varios. Bueno, y en la sesión del consejo municipal, funcionarios de la unidad de medio ambiente del municipio expusieron el plan de manejo y operación del vertedero municipal, que implica mejorar, como decía, la operación y también realizar el saneamiento del vertedero. En una clara e ilustrativa presentación se informan de dos proyectos también asociados a la implementación de estas mejoras al interior del vertedero, proyectos financiados con el FIGEM y el FNDR. Ponga atención entonces a esta nota. Sin duda, la situación del vertedero municipal es un tema que preocupa. En la sesión ordinaria del consejo municipal, profesionales de la unidad de medio ambiente de la ilustre Municipalidad de Natales expusieron sobre el plan de manejo del vertedero municipal, que implica una nueva modalidad de funcionamiento y operación que busca dar cumplimiento a la normativa que rige su funcionamiento. Sobre esto nos habla Hernán Hernández. Bueno, acá hay un proceso, cierto, que va a ir en el tiempo, pero en primera instancia, cierto, hoy día nosotros, en base a estos dos proyectos, tenemos, cierto, hoy día en estas condiciones del vertedero municipal, las 7,9 hectáreas, y una de las, de la planificación del plan de manejo es poder ya habilitar con cámaras de vigilancia, cierto, en todas las áreas del vertedero municipal, ya estas cámaras van a estar puestas en diferentes puntos estratégicos donde nosotros podamos, cierto, llevar un control adecuado en todo aspecto, ingreso de camiones, personal, todo lo que tiene que ver con la operación diaria del vertedero, y todo lo que tiene que ver con la vigilancia, que es lo más importante hoy día, porque es un lugar que está muy distante, y que hoy, cierto, también es un tema importante de ver, que tenemos que resguardar nuestros equipos que tenemos allá. Y para eso igual se requiere del personal idóneo, cierto, que hoy está en proceso, cierto, de contratación. El vertedero, por primera vez, va a contar con una luminaria, ya. Se van a colocar ocho postes con luminaria LED, en el cual vamos a tener, cierto, luz, y con el cual, en cuanto a lo que es la parte operativa, que es súper importante en los frentes de trabajo cuando llegan los camiones a disponer sus residuos, el frente de trabajo va a tener luminaria y eso va a dar más seguridad, tanto para nuestros funcionarios, como también para nuestros usuarios, cierto, que ingresan y trabajan en el vertedero. La idea es elevar, cierto, la gestión operacional, también a través de radios portátiles, porque vamos a tener una comunicación interna dentro del vertedero, a través de radio con los operadores y los auxiliares, ya. Eso es muy importante para también que el funcionario que está, cierto, en la garita de control tenga una comunicación directa con el operador en caso de cualquier eventualidad que ocurra en cuanto también a lo que es el control del manejo de los residuos y de los residuos que ingresa. Otra de la importancia de este proyecto es que también vamos a contar con una antena, cierto, donde vamos a tener una comunicación directa a través de celulares, ya. El profesional que vio este tema con respecto hoy día tenemos una señal y vamos a, se va a través de este proyecto, vamos a adquirir, cierto, esa antena para que los funcionarios y todos podamos tener un contacto directo con el vertedero municipal y la municipalidad acá en el centro de la ciudad. La idea también es que nosotros, como departamento, podamos, cierto, también delegar en cierta parte toda la administración que hoy día llevamos y que lleva también la dirección de obra, delegarla netamente a lo que es el vertedero en base, cierto, a los profesionales que van a estar ahí, a dos funcionarios de control y a la vez también, cierto, llevar toda la estadística de todo lo que ingresa y que hoy en realidad es un tema que hoy día es bastante importante poder recalcar, cierto, porque esto también va ajustado a lo que dice la normativa. Otro ítem que también de compra, que se va a hacer, se va a hacer la compra también de una motobomba, cierto, para eventuales incendios que puedan haber, cierto, en el vertedero y que ahora, como todos bien saben, también nosotros hemos tenido que recurrir a bomberos, hemos tenido que recurrir a particulares y poder, cierto, poder apagar este incendio que ha costado bastante, cierto, poder apagar, ya. Y para eso se compró un equipo, motobomba, de 500 metros de manguera con sus respectivos accesorios y que va a ser de gran utilidad porque este equipo, si en caso de un siniestro en el vertedero municipal, el personal va a estar capacitado para poder operar esta máquina y poder sacar agua desde el mar, que es lo más cercano que tenemos nosotros al vertedero. Y hay otro ítem que tenemos acá, que es el tema, cierto, de lo que es el mejoramiento y el saneamiento del vertedero de Puerto Natales, el recubrimiento, cierto, de los residuos en un 100%, la construcción de las celdas, la construcción, cierto, de la chimenea de biogás, el arriendo de maquinarias, que eso también está dentro del proyecto, se va a render maquinaria para que también podamos ocupar parte, cierto, de un sector y construir una cantera para poder tapar la gran cantidad de la superficie que tenemos hoy día con respecto a los residuos que están expuestos, cierto, en el vertedero municipal. Y para eso, bueno, existe este plan de manejo, el plan operacional, y lo que, bueno, una de las cosas que nosotros, como departamento, y de hecho la planificación que nosotros tenemos en este diseño, es también el recurso humano, que hoy día es bastante escaso, porque lo más importante también es nuestro agente, nuestros profesionales que están allá, para poder realizar una buena operación y una buena… toda esta planificación va de la mano con toda la gente que hoy día nosotros necesitamos. Como departamento, nosotros tenemos proyectado más o menos recuperar el vertedero en aproximadamente un año, ¿ya? Es un trabajo muy ardo. También hay, yo hago presente que también se nos viene ya en mes de marzo, abril o mayo, el clima también es un tema que nos afecta dentro del vertedero, y no sabemos cómo se nos viene el invierno, por lo tanto también todo el trabajo fuerte, digámoslo así, operacional, lo vamos a tener en estos tres o cuatro meses que se nos vienen ahora, por eso es importante, sobre todo lo que es la maquinaria que se va a arrendar y que está dentro de este proyecto, y el personal que hoy día necesitamos y que eso es importante para la operación, y poder lograr el objetivo que nosotros hemos tenido con todo el equipo del personal del Departamento de Medio Ambiente. Posteriormente, la funcionaria Karina Alvarado se refirió a dos proyectos considerados y que apoyan este plan de manejo, pero que potencia más el funcionamiento interno del vertedero, que son financiados por el Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, FIJEM, y por FNDR. Yo les voy a hablar de los dos proyectos que están enfocados actualmente en el vertedero municipal. El primero es el proyecto FIJEM, que tiene por nombre el mejoramiento del sistema de control y gestión del vertedero municipal. Bueno, el proyecto FIJEM tiene como ítem el sistema de cámaras, ¿cierto?, de vigilancia y el control de ingreso. Como dijo mi compañero Hernán, estas cámaras van a estar dispuestas en el cerco perimetral y van a ser un total de ocho cámaras, las cuales van a estar encargadas de vigilar las 24 horas desde la etapa del ingreso al vertedero municipal hasta la disposición final. Igual van a haber cámaras que van a estar orientadas a los basurales que están fuera del vertedero, que es algo súper importante, porque nunca sabemos quiénes son las personas que van a disponer sus basuras en ese lugar. Y al tener cámaras vamos a tener un control y se va a poder multar a la gente que vaya a disponer sus basuras fuera del vertedero. También van a haber cámaras trampas, las cuales van a ser ubicadas en los basurales clandestinos que están cerca del vertedero municipal. Va a haber una casita de control de acceso al vertedero, la cual va a estar ocupada por un administrativo, el cual va a tener la tarea de salir a inspeccionar las cargas que entran, los vehículos. Se va a dedicar a medir, a sacar los metros cúbicos de la basura que ingresan y eso se va a ir poniéndolo en un computador. Se le va a pedir la guía de transporte, se le van a pedir también los nombres, el generador, la hora, la salida y se va a poner la cubicación. También va a haber una caseta para el aculatador del vertedero, la cual va a ser puesta en el frente de trabajo, la cual va a ser movible. Cada vez que vaya avanzando el frente de trabajo, vaya moviéndose la maquinaria, la caseta va a tener la particularidad de que se va a poder ir moviendo con la maquinaria. Va a haber una conectividad de equipos para amplificar la señal de internet, como dijo mi compañero. Esto va a ser para que nosotros tengamos comunicación igual con el vertedero, ya que acá abajo nosotros tenemos nula comunicación con ellos. Entonces, eso va a ser súper importante para tener comunicación en tiempo real, en caso de cualquier contingencia o emergencia que se dé arriba. Va a haber un sistema de paneles solares, que van a ser 18 paneles, los cuales vamos a definir la ubicación, ya que habíamos hablado de ponerlo en la caseta sobre el techo o a nivel de suelo. Eso está por definirse y se va a hablar con la persona que va a estar encargada. Va a haber un sistema de alumbrado, el cual va a estar dispuesto en el mismo nivel que las cámaras de vigilancia. Van a estar los postes y el alumbrado y van a estar las cámaras puestas con ellos, que también van a ser siete luces, lo cual va a ser súper importante porque en invierno a las cuatro de la tarde está oscuro y es muy peligroso también para el personal que está trabajando en el frente de trabajo. Y va a haber un sistema de radio, lo cual van a constar de siete radios, las cuales van a ser distribuidas estratégicamente en los operarios. Van a haber los operarios y los administrativos que van a estar en control, van a estar en constante comunicación. En caso de alguna eventualidad en el frente de trabajo, estos van a tener comunicación al tiro con Caseta y Caseta va a poder comunicarse por cualquier emergencia con nosotros. El total de esta inversión son 27.566.528, lo cual junto con el otro proyecto que se está postulando, que es el de 6% de emergencia del GORE, hacen un total más o menos de 55 millones. O sea, 55 millones van a ser destinados netamente al vertedero municipal. Este es el otro proyecto que se está postulando, que es el FNDR del Gobierno Regional, el cual tiene por nombre Emergencia en Incendio del Vertedero Municipal. Ya aquí, como habló mi compañero, este proyecto va a estar netamente enfocado en la parte operativa del vertedero municipal, solamente operacional, el cual tiene que ver con un arriendo de la excavadora 320, el cual va a tener una duración, son cinco horas diarias por 15 días, van a ser dos semanas y un día más, lo cual tiene un monto de 5.355.000. El arriendo de una bulldozer D6, el cual se va a arrendar por 200 horas y va a tener un costo de 14.994.000 pesos. La motobomba se quiere adquirir que de 3 pulgadas a alta presión, esta en caso de contingencia, de algún comienzo de incendio o amago, va a estar completamente disponible en el vertedero municipal a cualquier hora y durante... Siempre va a estar ahí en el vertedero. Ese va a tener el costo de 1.083.110 pesos. También se contemplaron los accesorios de la motobomba, que son las uniones y las conexiones, que van a ser 32 unidades, lo cual tiene un valor de 1.600.000. Los pitones y los sistemas de alimentación, que son las mangueras que se van a ocupar en caso de incendio. También se va a tener un estanque de combustible, el cual va a ser móvil, que va a ser para abastecer los vehículos y la maquinaria al interior del vertedero. Toda esta inversión tiene un valor de 27.428.000 millones, lo cual en total con el primer proyecto suma un valor de casi 55 millones de pesos invertidos. Y bueno, el objetivo de este proyecto es realizar un ordenamiento interno de los residuos para tener una buena compactación, lo cual se tiene que hacer diariamente y sanear el terreno del vertedero. ¿Qué quiere decir sanear? Sanear es cubrir todo el total de la basura que se encuentra descubierta ahora. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar. Cualquier cosa es sanear, sanear el terreno. O construir una cantera para obtener el material de cobertura. El tema de la cantera, nosotros estamos evaluando como equipo sacar material de cobertura de la zona buffer, que está aledaña al vertedero, el cual tiene una dimensión de 5 hectáreas más o menos. Se quiere hacer una excavación de 1.200 metros y sacar ahí con una excavadora tierra, mover con un camión tolva, llevar esta tierra al frente de trabajo y comenzar la cobertura desde ahí. Y también responder inmediatamente a una posible emergencia, que puede ser algún accidente o algún problema de incendio, a través de la adquisición de esta motobomba. Esto es lo que nosotros queremos hacer, lo que queremos realizar, pero como dijo mi compañero, lo más importante es tener las personas, tener personal capacitado y gente que nos pueda apoyar en esta tarea que es tan grande y es tan complicada porque igual llevar un vertedero municipal en las condiciones en las que está este no es fácil y es una tarea que, como dijo mi compañero, puede durar alrededor de un año poder como compensar y tener una nivelación en la gestión municipal. Bueno, y como todas las noches, usted en su casa debe estar pendiente por saber cómo va a estar el tiempo mañana. Así que mucha atención vecinos y vecinas. Veamos el reporte del tiempo para las comunas de Natales, Torres del Paine y Puntarinas. Para el día viernes 14 de enero, según la Dirección Meteorológica de Chile, Puerto Natales encontrará nublado con chubascos débiles y viento débil. Temperatura máxima probable 15 grados. Temperatura mínima probable 3 grados. Mientras que la comuna de Torres del Paine se encontrará con nubosidad parcial, chubascos débiles y viento débil. Temperatura máxima probable 14 grados. Temperatura mínima probable 4 grados. Y la ciudad de Punta Arenas se encontrará nublado con chubascos y viento suroeste de hasta 40 kilómetros por hora. Temperatura máxima probable 14 grados. Temperatura mínima probable 6 grados. Bueno, usted sabe en su casa que no me puedo despedir sin agradecer su compañía y sintonía incondicional. Invitarlos a seguir con toda nuestra programación. Que tengan muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar mañana en Milodón TV Noticias. Milodón Comunicaciones presentó Milodón TV Noticias por Milodón TV, canal 46 de TV Red. Radio Milodón, 101.9 Puerto Natales, 97.3 Porvenir y Punta Arenas, Radio Recuerdos, 94.3 FM y fanpage Milodón FM Natales. Radio Recuerdos, 95.3 FM,